¿Qué es la laguna? Y acordamos ahí hablando yo con Ramiro, con el presidente de Coyuca, que también es presidente de la cuenca, que nos reuniéramos el día lunes con el delegado de la CONAGUA, con el director Gastelum. Vamos a estar allá el día lunes, pero de lo que se trata es de que involucremos a todas las dependencias a las cuales le compete este asunto. Entonces va a estar CONAGUA, voy a estar el día lunes visitando Zagarpa, visitando Profepa, Semagnat. ¿Para qué? Para que nos pongamos de acuerdo y el próximo fin de semana de ser posible o en tres semanas, podamos venirnos los tres presidentes municipales, los delegados de esas dependencias y las cooperativas y los pescadores que también no están integrados a alguna cooperativa, para que le busquemos una solución a este problema. ¿Es preocupante eso? Es preocupante porque es el sustento de ellos. Y más que nada, acuérdense que cuando la tormenta, tanta agua, pensamos que iba a haber agua por mucho tiempo en nuestro municipio y no, fue más tierra lo que arrastró y ahorita ya están absorbadas. Entonces necesitamos urgentemente un programa de rescate para la Laguna de Mitra.